hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos a person a revelation persona antes que nada vamos a curarnos y la autora beverly es la indicada para esto y nos cura y listo y ahora vamos a salir a la mazmorra en el episodio anterior hemos nos fuimos al santuario nos encontramos una mariposa y hemos y hemos rescatado a y hemos y llevamos a la madre de mar y a la escuela a la enfermería que ella fue herida por los hombres de guido y ahora vamos al hoyo que hay en la pared pero antes hay una cosa que voy a hacer y no tiene que ver con reclutar a chris si no que vamos al gimnasio de una vez antes de ir al hueco al hoyo de la pared así es ese grande es el gimnasio vamos a explorar es cuestión de explorar una salida y aquí pues bueno tal vez debía haberlo hecho antes pero bueno no pasa nada vámonos donde bueno suponía que había algo pero no no hay nada pensé que habían algo pero bueno suponía que había algo pero bueno no pasa nada vamos por este a ver si aquí hay algo nada aquí bueno lo intentamos pude haberlo hecho antes pero bueno no pasa nada lo importante es que aprendí habrá algo más eh que es gimnasio Y ya está. Así que es un gran laberinto, este lugar, nada interesante, nada interesante, bueno al menos estoy explorando el gimnasio, digo estoy explorando la escuela. Sí, ahí estaban. Headgear. Headgear. Vamos a equipar. Perfecto. Ya sabía que algo tendría que haber, guantes. Aquí. Ya. 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 Explode. Dos paquetes. Habla paquetes por acá. Uno. Bow. Sí. Flecha. Tal vez sea el equipamiento de... para todo el grupo. Hey, Jonathan. ¿Qué está pasando afuera? Estabas afuera, correcto. ¿Mi padre está vivo? Tad es bien conocido como... Tad es una plaga bien conocida en el club de Esgrima. Siempre está de pelea con Tammy. Wow. Estoy asustada, ¿no? Estás asustado, ¿no? ¿Por qué no te vas afuera... tú mismo, Tad? Mmm. Eres tan débil. Tami. Una nueva estudiante que se unió al club de Esgrima. Pelea con... Tad. 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 Todo el día. Estúpida. No tengo miedo a los demonios. Tú estás tan asustada. Eres más aterradora que ellos. Eres una mujer... Aficionada en Viril. ¿Cómo me llamaste? Eres un débil. Débil, débil, débil. Cara de perro. Chica con aspecto de hombre. Hombre, hombre. Chica Viril. Wow. Que es un trabalenguas. Bueno, debemos sus pelitas para otro rato. Solo quiero el paquete. Un guantelete. Tres chutes. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver. El paquete. Tres chutes. Vamos a ver. Si podemos equiparle. No. No. Nada de eso. así que hay un montón de letras y vamos al último cuarto está cerrado bien entonces ya es momento de irnos de aquí valió la pena explorar tal vez no conseguimos nada en el gimnasio pero al menos conseguimos algo en esas habitaciones en esos cuartos así que eso me vale y ahora sin más que decir vamos al hoyo en la pared y jonathan que está a qué vas a hacer realmente vas a ir a cebec no correcto si esa es mi intención es imposible solo olvídalo oh jonathan estas que están haciendo aquí o eres tú mari tj es la amiga de mari ella trabaja a tiempo parcial para ayudar a sus padres qué es tu mari sí soy yo la única e inigualable mari la magnífica qué pasa lana jonathan es tan extraño es tan extraño eso es tan extraño mari nunca ha estado tan feliz y rizueña qué está pasando alana de qué estás hablando oh el gran hoyo jonathan lo hiciste no correcto ves algo pasa no estaba solo en el hospital 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 no estaba solo en el hospital